No se lo comes a mal, ni a un negrito cariñoso, no se cuenta donde quiera, que vete. Una salva a la boca, si el tero te pide un beso, tu dale dos, tu dale dos también, que el tero es bueno. Si te encontraste pues Toma el cómic Pero si al día de mañana Quiere volver a la banda Cuando escucha los tambores No dejes que la sangre no llama Que no te la coloca, que no la repete Que si la cúlga te llama, tú no te pierdas No dice que está buena, no dice que está mala Pero me queda de nuevo pa' por la barba Me quiere echar de esa lisa hoy Pa' que sepa mejor Que no tiene comparación No se llamará acción Que donde tú ibas la cuenta es para alejar Así que vuelvo a cogerle el avión Que Cuba se lleve el corazón Yo quiero ver a mi gente bailando Digo salto hasta mañana Cuando la coca no llama Que te lo vuelve a la banda Si es un cubano y voy a canto Es que mamita me está esperando Cuando la coca no llama Que te lo vuelve a la banda Cuando tú ella no se amara Déjame contigo pa' la hoja mi buena Cuando la coca no llama Que te lo vuelve a la banda Cuenta la mureta y el mango Que vive el marido así lo rico Cuando la coca no llama Que te lo vuelve a la banda Pa' mirar el malecón La especulación de la banda Cuenta la mureta y el marido así lo vuelve a la banda Cuenta la mureta y el marido así lo vuelve a la banda Oye porque es mi tierra y el marido así lo vuelve a la banda Ay, ay, te queda la banda Ay, te quito de la banda Sin, sin, te queda la banda